Bueno, vaya manera de recibir a Edson Álvarez en Holanda, en el equipo del Ajax para ser más exactos, me imagino que él ni lo pensaba de que iba a llegar de esa manera, si hay una comunión del futbolista mexicano con el fútbol holandés que dejó muy marcado generaciones atrás, del mismo Carlos Alcido, del Maza Rodríguez, de todos ellos que empezaron a abrir esas puertas, obviamente a Andrés Guardado, pero hoy lo que recibe y la forma en la que reciben a Edson Álvarez que ya oficialmente es jugador y que ya se probó la camiseta, ya sabe lo que es estar ahí, bueno pues te deja pues con la idea de que ellos también están pensando en que reciben a un excelente jugador. Sí, 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 se le da un trato de figura, porque además se pagó un precio de figura, 17 millones de dólares, no es poca cosa, y uno esperaría por ejemplo ese trato del PSV, PSV tiene un historial largo con mexicanos y además les ha ido muy bien con ellos y se han ganado el cariño tanto de la afición como del club en sí, pero el Ajax tiene apenas esta apertura y me parece que lo hace de forma maravillosa, porque así como decías que Edson no lo esperaba, yo creo que nadie en México esperaba un trato así para Edson, que le hicieran un video en español, que lo trataran como una figura, que le dieran una recepción increíble para que se sienta bien, para que se sienta en casa, y para que pronto se adapte a su nueva vida, porque no es un cambio nada más de camiseta, es un cambio de vida totalmente lo que experimenta hoy día Edson Álvarez, y creo que además es una muy buena noticia para el fútbol mexicano, que se le empiece a reconocer al jugador nacional que tenga ese tipo de trato en Europa, me parece algo digno de reconocerse. Y obviamente ese duelo que tienen por ser el mejor del país allá en Holanda, entre el Ajax y el PSV, pues también como que obliga al club de recibirlo de la forma en la que lo ha hecho el PSV con los mexicanos. Claro, y así como hay una histórica relación del fútbol mexicano con el fútbol de Holanda, desde Joaquín del Olmo en los 90, Loven Hacker que viene al fútbol mexicano, y es el mismo que se lleva Joaquín, Héctor Moreno, Carlos Alcirlos que ya mencionabas, el Maza Rodríguez, que han dejado un buen sabor de boca en el fútbol holandés, y creo que eso lo ha visto el Ajax, que no le había tocado que algún jugador mexicano estuviera ahí, pero lo ve con buenos ojos, y precisamente el enfrentarse con el PSV, que tiene dos mexicanos, que tiene ya una afición, digamos por seguir a estos mexicanos aquí en nuestro país, y creo que es importante para el Ajax tener un jugador mexicano que pueda traerle más mercado de aquí. Ahora, ¿cuánto debe en este momento de estar pensando el jugador de realmente el situarse? Él llega como un jugador, como un refuerzo, pero la forma en la que lo reciben y lo presentan, tú lo acabas de decir, como figura, ¿no? Sí, claro. Creo que es el momento también en que Edson Álvarez se ponga ese chip y diga, yo aquí llego no solamente como el refuerzo, llego como tal vez el hombre importante de esta contratación. Sí, le compromete, por supuesto, y además el paquete no es sencillo de cargar, yo creo que sí es bastante complicado llegar a un equipo que le acaba de ir muy bien en Europa, que tuvo un paso brillante, que deslumbró al mundo con su buen fútbol, pero que se desarmó para esta temporada, que muchas de esas figuras que deslumbraron, llamaron la atención de clubes importantes que los fueron jalando, ¿no? Hoy llega a un Ajax que si bien puede verse un poco en reconstrucción, pues tiene la obligación de mantener eso mismo, no, entonces para Edson no va a ser sencillo porque estar al nivel de las figuras que se fueron del Ajax es un paquete bastante complicado, pero me parece que si le están dando ese trato es porque creen que realmente puede con eso. Y en este video que nos mostró la producción y que tuvimos oportunidad de ver también en redes sociales, me llama mucho la atención la idea de que llegas a tu casa por largo tiempo, por un buen tiempo, ¿no? En espera de que pueda cuajar en esos, tú te gusta, uno, dos, tres años y poder venderlo a buen costo en Europa. Sí, seguramente que es más o menos lo que hace el Ajax, ¿no? Ajax es un equipo de por sí formador y cuando importa figuras, normalmente las hace despegar y de ahí se van a otro lado. Son clubes que trabajan más o menos de esa forma. Ojalá que Edson, si no se va a otro club, sí pueda hacer un presente y un futuro muy brillante con el Ajax. Pues sí, será cuestión de adaptación y que la tenga en virtud y a velocidad el jugador, no esperar a que pasen los partidos, los juegos, sino que simplemente desde que se muestre o tenga la oportunidad de tener minutos, pues esté al 100% con este equipo. Continuamos con más. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.